Señor Pachi, en ese plan de acción por la democracia también se van a incluir a medios que aseguran que un juez tiene dos Deneis o que acusan falsamente a la mujer de la oposición. Gracias. Eso lo dices tú, ¿no? Lo que acusa falsamente. Estamos diciendo que lo que queremos es combatir los buros y las mentiras. Insistiendo en su plan de acción por la democracia, quería preguntarle si cree que es democrático que Sánchez llame al país para cambiar titulares, según ha relatado un ex-trabajador, que ustedes creen un registro para fiscalizar a medios de comunicación, como han anunciado hoy, o que desde Ferraz se esté investigando a periodistas y jueces. Muchas gracias. ¿Qué? ¿Ya está? Venga. Y no voy a empañar un gran día con política carroñera como la que acabamos de ver aquí. Como hace el PP. Veían incomprensible cómo se tramitaba con urgencia leyes como la de la amnistía aquí en este Parlamento, apurando todos los trámites parlamentarios para hacerlo atropelladamente y rápidamente, no entendían y no comprendían cómo no éramos capaces de tramitar urgentemente una ley tan necesaria que llevamos años esperando, como es la ley ELA, ¿no? Como si ellos no hubieran estado gobernando este país nunca. Como si no hubieran tenido posibilidad de hacer cosas. El gobierno, el grupo socialista, otros grupos parlamentarios, las asociaciones, como digo, se han volcado y lo han conseguido. Y es un triunfo colectivo. Y la mezquindad de utilizar todo esto también para atacar al gobierno, para intentar colgarse medallas de algunos, solo les retratan como lo que son, mezquinos. Y no voy a entrar en esa política. Nuestra vicepresidenta tercera va a ser primera vicepresidenta y comisaria de competencia y transición verde y social de la Unión Europea. No estamos a favor de exportar sanchismo fuera de nuestras fronteras. Alguno he visto que está rabiando por esta noticia. De la equita importancia, no, tiene competencias de no sé qué. Es seguramente el mayor peso en una cartera que ha tenido nunca ninguna española. Pero da igual. Como hay que criticar, tampoco les vale. Quiero referirme también al plan de regeneración de Sánchez o plan de degeneración. Sobre el plan de regeneración, solo por aclarar, entiendo que el Partido Popular sí va a votar o sí va a apoyar la parte que corresponde a la transposición europea que lleve el plan. No conocemos el texto. Vamos a ver qué texto se nos presenta. Pero no hay contrapoder que Sánchez tolere. Y la verdad es que no puedo hacer mucha valoración, como digo, de lo concreto. No voy a ser como el señor Tellado, que ha empezado diciendo que era un plan de degeneración y cuando le habéis hecho una pregunta sobre algo en concreto ha dicho que no lo he leído. Claro, esto da muestra de la seriedad del portavoz del Partido Popular. Esa es la realidad. Bueno, yo no voy a caer en esa tontería. En el caso de los medios de comunicación creo que es lo más conocido, porque se trata de trasladar aquí lo que ya es una directiva europea que obliga a los medios de comunicación a hacer público quiénes son sus propietarios, quién está detrás de ellos. Hoy hemos logrado que María Jesús Montero por fin comparezca, pese a que no quería hacerlo, en el próximo pleno para hablar de financiación autonómica. Es muy curioso haber oído al señor Tellado antes decir que no quería venir, pero si ya estaba previsto que viniera para el punto de la senda de déficit. Es que no vale todo, no vale inventarse todos los días todo para atacar al gobierno.